Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Dice Fabricio Romano, que es el periodista mundialmente reconocido por información sobre transferencia de jugadores, que Mateus Uribe completó los exámenes médicos como nuevo jugador de Al-Sat, dejará el Oporto como agente libre, no renovó contrato y quedó para ya hacer los últimos denarios, una campaña excelente, un paso por Europa notable, el de Mateus Uribe. Campeón muchas veces, participaciones en Copas Europeas con muy buena calificación, todavía vigente, se va a acatar. Sí, un fútbol semiprofesional, nada exigente, yo creo que él ya cumplió desde el punto de vista económico y aquí cierra, le pone moño, seguramente el contrato es muy bueno. Ya en lo deportivo sí va a empezar un declive, yo creo que él todavía tenía para dar en Europa, pero seguramente sus cálculos deben estar apuntando a vivir sabroso y se lo merece. Este sí que se lo merece. Lo ha hecho muy bien. Este equipo está radicado en Catar, en Doha. Tiene una buena cantidad de extranjeros, pocos conocidos. Guillerme, por ejemplo, brasileño-italiano. Santi Cazorla, el veteranísimo, tiene 38 años, ¿no? Veteranísimo jugador español. Y a Yehu, tal vez. Creo que estaba ahí. Y Jung, un pivote coreano de 33 años. Va al Sará, entonces. Va a ser dirigido por Juan Malillo. Juan Malillo está ahí en Catar. Él se divorció del PEP y se fue para allá. Y ya lo conoce a Mateo Zuribe. No sé si lo dirigió antes, pero que lo conoce, lo conoce. ¿Cómo no? Él es el técnico de Al-Sahad. Entonces, a Catar, a Doha, Mateo Zuribe. Y, pues, va a tener cuerda para selección. Lo que pasa es que empiezan a jugar a Yay y la exigencia es menor. Es un fútbol muy poco competitivo. Se trabaja poco. Sobre todo por estas épocas, el calor es muy fuerte. La liga es corta. Y, reitero, no muy exigente en el entrenamiento y menos en la competencia. ¡Qué papelón el del Madrid ayer! Y, claro, saltaron de... Estaban debajo de las piedras, ¿no? Salieron de su madriguera, los que llevan tantos años sumidos en el dolor de la derrota. Se desató la caverna guardioliana. Una caverna tenebrosa. En el mundo saltó inmediatamente. Llegué a leer algunos trinos ayer de que era el mejor técnico con galaxias de distancia entre unos y otros. Y, bueno, un montón de cosas. Equipo de otra galaxia, entrenador galáctico. Claro que se olvidan de tres detalles así de chiquiticos frente a esa que es la foto del día. Porque lo de ayer es la foto del día. El Madrid nunca jugó peor. Y yo creo que el City nunca tuvo un rival que le diera tantas facilidades. Entonces, frente a la foto de ayer, se olvidan de tres detalles así de chiquiticos. El primero, que el Guardiola llevaba nueve temporadas de eliminación consecutiva. Nueve. Seis en el Manchester y tres en el Bayern desde el 2013. Y no gana la Champions desde que se divorció Messi de él. Con Bayern, estuvo tres veces en Champions y las tres veces lo apearon en semifinales. Y en una, igualito a lo que pasó ayer, invertidos los protagonistas. A ver, yo les refresco la memoria. En el 2013-2014, el partido de vuelta de Champions se jugó en el fútbol arena de Múnich. Ese día, Bayern era dirigido por Josepe Guardiola y Real Madrid por Carleto Ancelotti. Ese día, el papel de ayer de Ancelotti, de planteo torpe, lo ejecutó Guardiola y se comió cuatro en casa. Todavía los que se comió el Madrid ayer fueron en condición de visitante. Pero haciendo un papelón similar, en el 2013-2014, Guardiola con su equipo se comió cuatro del Real Madrid. Y, como siempre, tenía los mejores jugadores. Yo les doy la alineación. Ese era el equipo del Pep. El rival, que marcó los gores a través de Ramos dos veces y Cristiano dos veces, alineó con Casillas, dirigido por Ancelotti, coentrao Pepe Ramos Carvajal, Xavi Alonso Di María Modric, Bale Benzema y Cristiano Ronaldo. Estaban en el banco Isco, Casemiro, etc. Sí, eso pasó. Claro. El mismo papel torpe en el planteo y en la elección de ayer de Ancelotti lo tuvo Guardiola exactamente en el 2013. Hace diez años que se comió una humillación igual a la de ayer. Cambiaron los protagonistas. Y el Barcelona, que goza, no con sus triunfos, que son pocos, sino con las derrotas de su rival, debe recordar que en el 2018-2019, en Anfield, contra el Liverpool, dos goles de Origi y dos de Wijnaldum, el Liverpool derrotó al Barcelona 4-0. Era Jurgen Klopp de un lado y del otro Ernesto Valverde. Era el Barcelona de Ter Stegen, de Alba, Lenglet, Piqué y Sergi Roberto, Vidal, Busquets, Rakitic, Luis Suárez, Coutinho y un tal Messi. Y el rival jugaba con Alisson, Alexander-Arnold, Mati, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner o Milna, Shaqiri, Mané y Origi. ¿Qué te parece? 4-0 también. Papelón del Barcelona. O sea que estos equipos de vez en cuando hacen su papelón. Son el Bayern de la mano de Guardiola, el Real de la mano de Ancelotti y el Barcelona de la mano de Valverde. Entonces, por si acaso, se les olvidó ese detallito, que lleva nueve temporadas de eliminación prematura en Champions, tres semifinales con Bayern, en el Manchester lo eliminaron, una vez son octavos, 16-17, tres veces en cuartos, una semifinal y una final que llegó a jugar contra el Chelsea, que tenía perfil bajo en ese momento y el Chelsea le ganó. Eso fue ahora en pandemia, hace dos años. O sea que ya estuvo en una final y la perdió. Pero, en segundo lugar, otro detallito que olvidan las cavernas guardiolianas, es que, de alguna manera, 46 jugadores y 2.000 millones de euros, ¿no?, con el mejor insumo, siempre con el mejor insumo, aquí y allá, y nada. Lógico que al final vence el que más tiene. Y, en tercer lugar, ¿no?, que es que todavía no ha jugado la final. Le falta un partido. Que no le va a pasar lo que le pasó hace dos años contra un equipo de perfil bajo y menos, que era el Chelsea. Ahora Inter es menos, pero tiene que poner las barbas en remojo. Entonces, así como el mal planteo de aquella ocasión del 4-0, Real Madrid-Bayern, esta vez fue el Real el que le facilitó la paliza. Ya, así de fácil. Madrid se complica solito, solito, no compitió. Carleto, a quien tengo ya etiquetado como el abuelo simpático, pero el táctico deficiente, eligió mal, planteó mal y no corrigió. No, sacó a Rüdiger, que había sido el secante de Haaland en el partido de ida, y desbarató todo. Jugó temerariamente con un equipo que necesitaba de la pelota, que no era para esperar y contraatacar, sencillamente porque los del medio no tenían la suficiente marca. Ya no está Casemiro. Showmeni se quedó en el banco, y Camavinga lo puso de lateral izquierdo. Que en otras condiciones rinde, para este partido no. Y por ahí entró todo el mundo. Era para poner a Rüdiger con Militao, al lado de lateral izquierdo, en el medio 4 Valverde, Kroos, Modric, y Camavinga, y arriba Benzema y Vinicius. No había necesidad de tapar, con un extremo, la salida por izquierda del Manchester, porque ellos no salen por ahí. Nunca salen por ahí. Más salen por la derecha. La zona izquierda la cubre solamente Grealish, que es el que va y viene. ¿Ya? Una torpe decisión en elección de jugadores. Ya se veía venir, porque pues, mientras estuvo en Madrid hasta, hasta anteanoche, era una sospecha. Este la va a embarrar. Y claro, como había dicho que Rüdiger jugaba, después dijo que no, la terminó embarrando. Se le acaba el blindaje. Hoy muchos piden, que como es final de ciclo, porque está la realidad, el final de ciclo en el Madrid, pues hombre, que también se vaya Ancelotti. Alguien tiene que pagar la derrota fea, una derrota horrorosa. Horrorosa. ¿Ya? Ayer le permitieron que esa caduca viejísima, antigua y en desuso idea de la posesión del toque bobalicón sirviera porque le dieron la pelota y le dieron el territorio. Y entonces pudo ir en contra de lo que había hecho bien en el último tiempo, que era el juego directo y largo, con muy buenos resultados. Ayer volvió al pasado, a ese viejo pasado que no le dio nada. Ayer encontró gracias a que el rival no compitió. Vengo diciendo hace rato, son los favoritos, van a ganar la Champions porque tienen grandes jugadores, empezando por Haaland. Ayer no la metió, pero porque Courtois se lo impidió. Y es un imán, se los lleva a todos y por los huecos que quedan, los goles los hacen otros. Pero realmente es un jugador inquietante. Los invito a que lean hoy el editorial de Tomar el Año en AS para que encuentren hay razones y explicaciones de lo importante que fue este jugador. Y hay unos gráficos en la prensa española hoy sobre sus movimientos y los espacios que deja este hombre que es una bestia, es una fiera. ¿Ya? El Real dependía de los cinco jinetes que le dieron la épica y no propiamente de una capacidad hasta ahora no reconocida en lo táctico. Tiene muchos otros valores como el ser gestor del señor Ancelotti. Inter es inferior, pero uno no sabe. Como dice Allegri, el fútbol lo inventó el diablo. El fútbol lo inventó el diablo. Ya está, es la foto del día, fin de ciclo en el Madrid y la gran oportunidad para que este hombre supere diez años de frustraciones con cualquier cantidad de plata ganada. Y como lo dice Mou sabiamente, ningún equipo es invencible, todos pierden, esto es fútbol, pero cuando el Real Madrid pierde, todos son felices. ¿Por qué? Porque es el mejor, sin duda. Ayer cerramos la liga colombiana y así pues a mano alzada, a mano alzada, Santa Fe, una eliminación increíble. Sí, venía dando tumbos, pero enfrentaba a dos colistas, Huila y Santa Fe, y son partidos que hay que ganar sí o sí y perdió el juego clave. Igual Bedó ya nos iba a quedar, yo se lo vengo diciendo desde hace rato, nos iba a quedar, así el equipo hubiera clasificado, traen técnico de afuera, está demoradita la cosa, mientras tanto Bedoya tendrá que cumplir el mes de contrato y sin terinato. Ahora, con copas al frente. Lo de Junior, bueno, ahí está la campaña de Reyes y un invento chimbo de traer jugadores que no sirven para nada. Ahí no tienen jugadores a los que les pagan fortunas y hace más de 14 partidos no juegan. Ese equipo está para una limpia y para eso Hernán Darío Gómez tiene carácter y si lo llevaron para que haga la limpia que empiece de una vez y tiene que sacar como 15 y armar un equipo más utilitario, menos visajudo porque tiene mucho figureti que a la hora de la verdad vive del pasado y del nombre porque ya futbolísticamente hoy no tiene nada. Entre los clasificados el mejor es Águilas, sin duda, y en un renglón siguiente están un Millonarios que cambia su idea de juego que es mucho más importante como ayer jugando directo en el segundo tiempo porque así se lo planteó el partido en el pasado Millonarios proponía así el contrario se se viniera a atacarlo proponía, elaboraba. El equipo de hoy es un equipo que solamente propone cuando el contrario se aplasta cuando el contrario juega elaboraba 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 antiguamente reitero cuando el equipo adversario se aplastaba y cuando el equipo adversario jugaba en medio campo hacia adelante igual de todas maneras ahora elabura cuando el equipo adversario se aplasta pero cuando el contrario sale Millonario repliega es el que se hunde y busca juego largo con hombres rápidos arriba sin embargo se le han caído un montón de soldados anoche Cataño McAllister terminó maltrecho y Ruiz que parece va a tener problemas qué pena y se le fue Cortés en una instancia definitiva esa es la contra de Millonarios que además tiene que jugar copas Nacional también tiene que jugar copas pero se ve mucho más fresco que Millonarios ya Petrolera América tiros al aire Chico comenzó muy bien terminó mal Pasto comenzó mal terminó bien y Deportivo Independiente Medellín un rato sí un rato no ayer por ejemplo el primer tiempo un desastre y en la segunda parte arrolló al último de la tabla entonces uno no sabe realmente en qué están y para dónde van sí claro que siempre ha pasado que como se arranca de cero alguien hace dos partidos buenos completa seis puntos y ya jodió un montón sí ha sido así cuántas veces hemos presenciado que entran equipos arrastrados dejando los pelos en la talanquera sangrando y resulta que terminan campeones y los favoritos los de mejor exhibición los de exposición de motivos para ser campeones terminan anulados y desvencigados bueno le pasó a millonarios en el último tiempo aquí hay un equipo muy completo que es Águilas que es un trabajo continuado esto no es de hoy incluso desde antes de Leonel Leonel estabiliza un montón de conceptos y de eso se pega Lucas y mejora algunas cosas y mete otras pero la base el esqueleto el chasis se mantiene la idea de juego ha perdurado con jugadores de perfil bajo todos utilitarios pero cumplidores ya después viene lo que digo de nacional que va a tener que rotar millonarios va a tener que rotar en cambio Águilas juega tranquilo y los demás son animadores pero cuidado que un animador de estos salta y te clava los dientes en la yugular el campeonato lo permite Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Polic Dies Paneta Fútbol Paneta Fútbol Paneta Fútbol Paneta Fútbol presune Gracias por ver el video.